La siguiente ponencia va a hablar del comportamiento acústico de las lanas minerales. Tenemos con nosotros a Fernando Peinado, de la Asociación AFELMA. Fernando es de la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes. Él es ingeniero técnico industrial y trabaja en la Dirección Técnica de San Govén y Sober. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio. Gracias al Instituto por organizar esta serie de seminarios. Y buenos días o buenas tardes a todos. Y vamos a pasar en este breve tiempo a intentar contarles algo sobre las lanas minerales. La verdad que en la mañana han aparecido en numerosas ocasiones las lanas minerales o materiales absorbentes, han dicho otros compañeros. Bueno, pues uno de los objetivos que tenemos en estos minutos es que conozcan las lanas minerales. Conozcan las lanas minerales, qué son, qué propiedades pueden tener o tienen y cuáles son o qué podemos esperar de las lanas minerales en su uso en acústica. Bueno, el índice o el programa, pues aquí lo tienen. Vamos a intentar explicar lo que les he indicado. Han presentado lo que es AFELMA. AFELMA es la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales y está integrado por esas cuatro compañías, Isober, Naof, Robur y Ursa, todas compañías internacionales y o multinacionales. Esto, desde nuestro punto de vista, es muy importante y más con lo que se ha dicho aquí esta mañana. También tenemos, creo, gran experiencia a nivel nacional, cosa que creo que da confianza, pero esta presencia internacional y multinacional de todas estas compañías hacen que estemos presentes en muchos o en todos los países que tienen exigencias acústicas mucho más elevadas que en España. Por lo tanto, en cualquier momento que se produzca un incremento de las exigencias en España, pues evidentemente a ninguno de los fabricantes que están asociados a AFELMA, pues nos asusta nada y estamos suficientemente preparados para tener productos y soluciones acordes a esas nuevas exigencias. Y así debe ser, tengan confianza en que eso va a ser así. Bueno, lanas minerales. ¿Qué son las lanas minerales? Hay quien dice fibras minerales o fibra de vidrio en su defecto. Bueno, pues no tiene que ver nada fibra de vidrio con lana mineral. Lana mineral, según la definición de la norma de producto, la EN 13.162, son aquellos materiales de consistencia lanosa obtenidos por fusión de roca o vidrio. Bueno, la definición de la norma nos está diciendo materias primas. Podemos obtener lanas minerales a partir de rocas volcánicas o basárticas, con lo cual darían origen a lanas de roca o arenas silicias, que darían lugar a lanas de vidrio. Se obtienen por fusión toda una composición determinada, las introducimos en un horno a alta temperatura hasta que todo aquello funde. Y ese fundido lo llevamos a hacer fibrado, a obtener filamentos, hilos. Y como consecuencia de todo eso tenemos las lanas minerales. En fotografía, pues ahí tienen, el proceso es conceptualmente muy básico. Fundimos, fibramos y damos formas a los productos. Esos son básicamente lanas minerales. Indistintamente que sean lanas de roca o lanas de vidrio, por su estructura, que es esta, son estructuras de fibra, de porosidad abierta, que en todos esos poros interiores, que es la parte oscura que vemos en esta fotografía, hay aire inmóvil. Bueno, pues estas materias primas, con ese proceso de fabricación y esa estructura interna, las dota a estos productos de tres grandes propiedades o aplicaciones. Son materiales aislantes térmicos, ya que todos esos poros están rellenos de aire más o menos inmóvil. Ese aire más o menos inmóvil dificulta el paso del flujo del calor de la zona caliente a la zona fría. Por eso son materiales aislantes térmicos. También son materiales absorbentes acústicos y utilizados en soluciones constructivas aislantes acústicos. Bueno, la onda sonora, que es una forma de energía, cuando intenta atravesar esa estructura fibrilar de porosidad abierta, pues va impactando con todos esos filamentos, perdiendo energía. Y esa pérdida de energía es la absorción acústica que tienen estos productos. Y finalmente son productos que por su composición mineral son incombustibles. ¿Dónde vamos a utilizar las lanas minerales? Pues en todos aquellos problemas en edificación o en la industria, aquí estamos en edificación, donde necesitemos aislamiento térmico, acústico y protección pasiva frente al fuego. Bueno, pues aquí una vez más, a lo largo de la mañana, pues se ha hablado de aislamiento térmico, la acústica como el hermano pobre de los problemas en edificación, bueno, pues las lanas minerales dan soluciones al aislamiento térmico o aislamiento acústico. Como estamos en acústica, pensemos en aislamiento acústico o soluciones acústicas, y que a la vez nos van a ayudar en el aislamiento térmico. Los productos los vamos a poder encontrar en el mercado, pues básicamente aquí aparecen en tres formas, actualmente se están comercializando en cuatro. La primera sería el producto a granel, producto a granel de lana mineral para relleno de cámaras o de cerramiento de doble hoja con cámaras sin aislamiento. Bueno, pues una aplicación es rellenar esas cámaras con lana mineral a granel por insufrado. Otra forma comercial son en forma de rollos o paneles, productos muy ligeros y muy flexibles, en forma de paneles, ya productos más rígidos, y en forma de elementos moldeados. Indistintamente estos productos se comercializan en función de sus requerimientos de forma desnuda o con algún tipo de revestimiento, por una o por ambas caras. Bueno, los revestimientos los utilizamos cuando, además de los requerimientos térmicos, acústicos o protección pasiva, necesitemos algo más, ya sea barrera de vapor, ya sea resistencia mecánica, etc. En esos casos nos tendremos que ayudar de revestimientos adecuados a esas propiedades. Desde el punto de vista acústico, pues recordarles, esto es creo el punto 4.1 del Código Técnico, que nos indica que los productos destinados a soluciones acústicas deben valorarse distintas propiedades. Deben valorarse distintas propiedades en función del problema que queremos acometer. Cuando estemos hablando de aislamiento a ruido aéreo, de soluciones de doble hoja con cámara, los productos que rellenan la cámara, se les debe verificar o comprobar su resistencia al flujo de aire. Cuando estemos hablando de soluciones a ruido de impacto, como son suelos flotantes, debemos evaluar la rigidez dinámica de esos productos. Y cuando estemos acometiendo problemas de acondicionamiento acústico, pues deberemos valorar el coeficiente de absorción acústica de estos productos. Bueno, pues en lanas minerales hay productos para soluciones a ruido aéreo, para soluciones a ruido de impacto y para soluciones de acondicionamiento acústico. Bueno, por resumir, ¿qué significa cada una de las propiedades que he indicado? Pues decir que la resistencia al flujo del aire es la capacidad de reducir la energía acústica transmitida disminuyendo la velocidad del sonido dentro de la lana mineral. Ahí se exponen dos datos. La velocidad del sonido en el aire es del orden de 340 metros por segundo, mientras que en la lana mineral se reduce esa velocidad a tan solo 180 metros por segundo. La rigidez dinámica es la propiedad que indica la capacidad de estos materiales para actuar como muelle y, consecuentemente, su capacidad para actuar como amortiguador acústico. Por eso es necesario evaluarlo en suelos flotantes. Bueno, las lanas minerales se sitúan en ese recuadro que se indica en este gráfico, muy próximo a los valores del aire. Recuerden que la lana mineral está rellena de aire más o menos inmóvil y que está muy alejado de otro tipo de aislantes fundamentalmente térmicos que son aislantes rígidos y de celda cerrada. En cuanto a la absorción acústica, sería la capacidad de absorber parte de la energía acústica que incide sobre un material, de acuerdo a la expresión que es el cociente entre la energía absorbida frente a la energía incidente. ¿Cómo se comportan las lanas minerales frente a la absorción acústica? Bueno, pues todas las propiedades acústicas de estos materiales, yo diría de todos, pero de estos materiales, dependen de varios factores. Evidentemente depende de la frecuencia, pero depende de factores del propio material. No de su composición, pero sí de su tipo de fibrado, de su densidad, de la orientación de la fibra, etcétera, etcétera. Por tanto, es difícil que como usuarios sepan evaluar cuál es el comportamiento por cada uno de estos factores. Pero sí que el más, el que más destaca de todos ellos es dependiendo del espesor del material. Ahí tienen un gráfico para una densidad determinada, una densidad relativamente baja, pues cómo evoluciona la absorción acústica frente al espesor. En media-baja frecuencia, siempre el comportamiento es muy bueno, próximo al valor 1 o el 100% de absorción acústica, y en media-baja frecuencia, los valores son más discretos, pero que van mejorando sustancialmente en función del espesor. Por tanto, si tenemos un problema de absorción acústica en media-baja frecuencia, es muy importante ampliar el espesor de lana mineral a utilizar. Estos datos de esta gráfica están realizados sobre el producto únicamente, producto colocado sobre superficie rígida. Si el producto está instalado con una cámara, estos valores cambian sustancialmente en baja-media frecuencia, porque actúa el producto más el pleno. En cuanto a los problemas que nos podemos encontrar en acústica, pues evidentemente son acondicionamiento acústico, donde pretendemos disminuir el ruido de la fuente sonora interior de un local, y esto lo hacemos mediante absorción o corrección acústica. Y el aislamiento acústico, que sería la capacidad de los cerramientos para reducir el ruido de emisión o de emisión, y puede ser ruido aéreo o ruido de impacto. De acondicionamiento acústico, pues lo que pretendemos es rebajar el tiempo de revelación que hay en ese local. Ese local va a tener un volumen y va a tener un área absorbente definido por los materiales que están en la superficie y su coeficiente de absorción. Si nosotros modificamos los materiales de la superficie, modificaremos esa área absorbente de ese local y, por tanto, reduciremos el tiempo de revelación. Bueno, aquí tienen un ejemplo de un pabellón de grandes volúmenes en el que había un problema de revelación muy grande. Estaba la cubierta realizada con terminación de chapa y, para mejorar el tiempo de revelación, se recubrió toda la cubierta con producto de lana mineral absorbente, bajando sustancialmente el tiempo de revelación. En cuanto a soluciones de aislamiento acústico, aislamiento a ruido acústico, a ruido aéreo, pues decirles que las soluciones más eficientes desde el punto de vista acústica son las de doble hoja con cámara rellena de material absorbente. Bueno, estas soluciones se basan en el fenómeno masa-muelle-masa, en las que es muy importante, evidentemente, el material absorbente que actúa como muelle, como resorte, pero también las hojas tienen que tener una condición muy importante, que sean estancas. Bueno, si vemos en este tipo de soluciones, de soluciones constructivas para ruido aéreo, ¿qué factores influyen en su comportamiento? Pues el primero que les podía indicar es cómo influye la resistividad al flujo del aire de los productos absorbentes, de las lanas minerales, que pongamos rellenando esas cámaras. Bueno, pues ahí tienen en la gráfica amarilla distintos ensayos realizados con un tabique de placa de yeso laminado, de doble placa de yeso laminado, rellenando la cávida, la cámara, con distintos materiales de lana mineral, materiales que tienen distintas resistividades al flujo del aire, del más básico, 6 hasta 25. Evidentemente, esa resistividad al flujo del aire está asociada fundamentalmente a la densidad del producto. A la rigidez del producto. Sin embargo, ¿ven cuál es el resultado que obtenemos en ensayo de esa solución constructiva? Todos aportan aproximadamente el mismo aislamiento a ruido aéreo. Y todos aportan el mismo aislamiento a ruido aéreo porque todos tienen en común una condición muy importante en materiales de relleno de cámaras. Y es que esos materiales tienen que cumplir que su resistividad al flujo del aire sea mayor o igual a 5 kilopascales segundo metro cúbico. Siempre y cuando tengamos esa condición, esos materiales van a tener suficientes fibras para absorber, atenuar el ruido que intente atravesar por ellos. Bueno, esto ya lo dice la norma UNEN 12354, que la resistividad al flujo del aire debería ser mayor de 5. También lo dice el catálogo de elementos constructivos, que define este valor. Pero yo sí que les quería poner en importancia este valor como mínimo. Pero no hay ningún valor máximo, porque aquí habla de mayor de 5 y no ponen ningún valor máximo. Pues les digo que sí hay valores máximos. Si ustedes eligen un producto muy rígido, ese comportamiento se vuelve negativo. Se vuelve muy negativo porque comunica las dos hojas de los tabiques. Por tanto, mucho cuidado en utilizar productos de mucha rigidez. Evidentemente, los fabricantes de lanas minerales, para esas aplicaciones, no hacemos productos de rigidez tan elevada. Pero existen para otras aplicaciones. Recordarles que la norma DIN 4101 indicaba un valor mínimo y un valor máximo. Y esos valores deberían estar entre 5 y 50. Evidentemente, la masa de la solución constructiva es importante. Aunque no podemos aplicar en este tipo de soluciones la ley de masas, pero sí a mayor masa superficial, mayor aislamiento acústico. Por tanto, si tenemos requerimientos altos de aislamiento acústico a ruido aéreo, pues busquemos soluciones en las que tengamos mayor masa superficial. Bueno, influencia entre la separación de hojas. Bueno, aquí basándonos en ensayos realizados, pues pueden ver que entre tener una separación de 4 centímetros o 6 centímetros, el aislamiento acústico es importante, la diferencia de aislamiento acústico. Recordarles con este pantallazo que siempre cuando tengan soluciones constructivas, valores, ensayos, valoren la dualidad masa-aislamiento a ruido aéreo. No se fijen únicamente en el valor del ruido aéreo, puesto que si ha cambiado la masa, ha cambiado la solución constructiva. Y lo que pueden ver entre el color amarillo, los resultados amarillos y naranjas, el color amarillo son resultados obtenidos con soluciones tipo 2, soluciones con bandas elásticas. En naranja estarían soluciones de tipo 1, sin bandas elásticas, con la diferencia de aislamiento que eso supone. Influencia del relleno de la cámara. Hay veces que por el espesor de la cámara nos podemos preguntar si es necesario rellenar la cámara en su totalidad, si y no. Bueno, pues ahí tienen un comparativo de ensayos. Una solución de placa de yeso laminado en la que la cavidad se ha ido rellenando desde nada hasta su totalidad. Ven que según vamos rellenando la cámara, el aislamiento acústico se va incrementando. Por tanto, la situación óptima sería rellenar la cámara en su totalidad. Y, bueno, aunque me estaban sacando casi la tarjeta, me estoy en tiempo, pues agradecerles su atención, recordarles que no hemos hablado nada de soluciones constructivas, pero que tienen mucha información en todas las páginas web de las distintas compañías. Este catálogo, esta guía de soluciones de placa de yeso laminado y de lanas minales ha sido realizado por las asociaciones Ateriaferma y, evidentemente, el catálogo de elementos constructivos también ayuda mucho en buscar soluciones o comportamiento de soluciones constructivas. Muchas gracias.